Estamos unidos, nosotros no jugamos, estamos armados, subele al ruido, subiendo a la cima, hacia la tarima, hacia la cima, hacia la cima. Estamos unidos, nosotros no jugamos, estamos armados, subele al ruido, subiendo a la cima, hacia la cima, hacia la cima. Ahora nos vamos de viaje, no necesito equipaje, estamos unidos país y paisa, mexicanos en París, no importa la raíz, yo domino el lápiz, el rap no conoce fronteras, quemo estas barras cienas de hachís. Sigo adelante, todavía hay aguante, mi estilo te atrapa la crema y la nata, con éxito mata gigantes, no lo olvides. Yo escribo y yo escribo, estoy, sin la muerte me habla, yo sin miedo voy, no soy conocido, soy un alma libre, los números no definen mi calibre, es Jesús mexicano. Estamos unidos, nosotros no jugamos, estamos armados, subele al ruido, subiendo a la cima, hacia la tarima, Hacia la cima, hacia la cima, estamos unidos, nosotros no jugamos, estamos armados, subele al ruido, subiendo a la cima, hacia la tarima, Hacia la cima, 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 H Yo no haría carriera En la ZIQ, no un besos La vida va a mis des bastos Pero si tú traites de gasos Tenemos el peso, tenemos el matos Y nos meten todos en el mismo bateau Una vida de naze Que todos todos en un rado Son la ZUP, que défoncen las barrieras Como la Dope, con Bibi, a través de la mer Nos sonyos, los barrosos de las frontières Ce que nos separa, es la historia y la manera Faut que tu te preparas, nos c'est unités sur la bannera Y nos catalogues En la rue, c'est tes bancales, on te cate a l'œil Marginal, mais pas machinal Eux son venal, SM le mal Audacieux, comme Archibald Comme Redenován, je suis ce backman Pour les miens, je te fais archimal, man Nous sommes unis, nous sommes unis Nous sommes unis, nous sommes unis Estamos unidos, nosotros no jugamos Estamos armados, subele al ruido Subiendo la cima hacia la tarima Hacia la cima Hacia la cima Estamos unidos, nosotros no jugamos Estamos armados, subele al ruido Subiendo a la cima hacia la tarima 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 Hacia la tarima